Hoy estamos aquí para brindar un sentido homenaje a Eduardo, un gran compañero y nuestro amigo, cuya vida fue arrebatada de manera vil y cobarde por personas sin escrúpulos, cuya falta de honor les impide vislumbrar el daño que generan al Estado, a la sociedad, pero sobre todo a las familias. Eduardo salió después de cumplir su labor para encontrarse con su familia, no llegó, su partida nos deja un vacío y un profundo pesar, nos deja un trago amargo al que saber que no pudo defenderse por encontrarse en condiciones que lo dejaron completamente vulnerable a merced de cobardes que se esconden en el anonimato. Triana, el cóndor, supo siempre vestir día con día con gran orgullo su uniforme, el uniforme azul de la policía estatal que portó con dignidad, con entereza, con entrega y con mucho valor. Con espíritu activo, inquieto y muy carismático, era un líder natural que forjó su carácter en las calles para proteger a la sociedad, siempre supo ser un gran amigo, un excelente compañero y sin duda un gran pable y un excelente esposo. ¡Gracias!